Ante todo, quiero saludarlos, buenas tardes, bienvenidos a este primer encuentro en vivo del curso avanzado de cirugía de Codo, de la Asociación Argentina de Hombro y Codo. Gracias principalmente a los alumnos participantes por el interés en este curso, la verdad que ha superado nuestras expectativas, hay inscriptos de toda la Argentina y de nueve países de toda Latinoamérica. Aprovecho también la oportunidad para agradecer al plantel de docentes, especialmente a nuestros invitados especiales, el doctor Miguel Campomassi y el doctor Seidenberg, que son parte del plantel docentes, a toda la comisión de la asociación y por supuesto al Francisco Tello, que por su aporte técnico hoy para el encuentro. Si tienen alguna pregunta en el transcurso lo pueden ir dejando en el chat y vamos a tratar de ir participando. Nahuel. Muy bien, gracias Juan Martín, bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la jornada. En este caso el invitado especial es el doctor Miguel Campomassi, especialista en ortopedia y traumatología, oriundo de la ciudad de Rosario, Argentina, con amplia experiencia en el campo de lo que es hombro, codo, muñeca y mano, con posgrado en Europa, múltiples publicaciones en trabajos científicos y libros. Así que Miguel, un honor y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Podré compartir la pantalla? ¿La están viendo ahí? Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, les decía que yo soy un entusiasta de esto y en realidad me encanta compartir, me encanta discutir y creo que lo que uno le pueda volcar, sobre todo a la gente más joven, a los especialistas jóvenes, bienvenido sea. Obviamente que todo en medicina es disenso, no hay leyes rígidas escritas, pero uno creo que está a cierta altura de la vida en condiciones por lo menos de brindar su experiencia. Ese es el objetivo de esta charla y yo elegí este tema porque en realidad creo que a pesar de ser un tema de relativa baja frecuencia dentro del contexto del trauma de codo, genera una gran confusión. Una gran confusión desde el punto de vista semántico, de catalogar los diferentes y múltiples patrones anatómicos que son complejos, plantean problemas de planificación y de abordaje, plantean problemas para transmitir el real compromiso funcional que algunas de estas lesiones generan, y los objetivos de la charla van a ser ordenarnos un poco frente a este tipo de lesiones. De lo que denominamos fracturas, luxaciones complejas de radio y cúbito proximal. Yo comparto mucho los conceptos de Giuseppe Gianicola, este italiano que tiene una amplísima experiencia en trauma de codo. Desde el momento mismo de la definición, la fractura luxación compleja de cúbito y radio debe comenzar con una fractura cubital completa. Es decir, el cúbito es la lesión esencial, y no se trata de pequeñas abulsiones óseas, arrancamientos ligamentarios, sino realmente una fractura cubital completa, aislada, o asociada mejor dicho, a luxación aislada o múltiple del complejo articular del codo, y con o sin otras fracturas asociadas. Es decir, todo va a girar alrededor de la presencia, y esta es una condición sine qua non, de una fractura cubital completa. Y después vamos a buscar luxaciones asociadas, radiocapitelar, radio cubital proximal, con o sin otra fractura de cúpula de radio, etc. Lo primero que hay que analizar es el patrón de la fractura cubital, porque se lleva gran parte del futuro, gran parte de lo que nosotros deberemos tener en cuenta para la planificación de un abordaje quirúrgico adecuado y completo. No es lo mismo que el cúbito tenga una lesión epifisaria y una lesión diafisaria que una lesión metafisaria. Evidentemente, este patrón metafisario puro, o bien las asociaciones que incluyen, junto con epífisis o diáfisis, el compromiso del bloc metafisario, van a tener una fundamental importancia en la planificación y también van a ser determinantes en el pronóstico funcional a futuro. ¿Por qué? Simplemente porque en el bloc metafisario, tanto del lado medial como del lado cubital, van a insertar distalmente los complejos ligamentarios. El ligamento oblicuo anterior o la banda oblicuo anterior del complejo ligamentario medial y el ligamento ulnar, colateral lateral, del complejo ligamentario lateral. Por lo tanto, cualquier compromiso del bloc metafisario exige una enérgica fijación, una buena osteosíntesis y si en lugar de haber fragmentos óseos con ligamentos insertados, hay abulsiones directas de los ligamentos, esto va a necesitar una fijación ligamental. A partir de la evaluación de la lesión y de las características de la lesión cubital, recién vamos a fijar la atención en el resto de las lesiones asociadas. Las lesiones asociadas más frecuentes, por lejos, son las luxaciones de la articulación radiocapitelar. Diría omnipresentes prácticamente en este tipo de patrón. Que también va a haber que diferenciar si son luxaciones como la que estamos viendo aquí arriba, A1 o A2. Olvídense, ya les digo, de las letras y de los números porque esto forma parte después de un sistema alfanumérico que incluye todos los tipos de variedades de lesión. Pero no importa eso, lo que importa acá es entender la implicancia de cada una de las lesiones. Ya vimos la implicancia de la fractura cubital y ahora vamos a ver qué pasa. Estas son las típicas luxaciones transolecraneanas. La variedad anterior es por lejos la más frecuente, descrita por Viga y Tomain. Y la variedad posterior, descrita por Marotte, de mucha menor frecuencia, al menos en nuestra práctica. Pero ustedes vean que la característica es que acá viajan radio y cúbito asociados, no hay disociación radio cubital proximal. Entonces, esto las diferencias de este patrón tipo B de luxaciones radiocapitelares que forman parte de lo que todos conocemos como lesión de Montella, donde no solamente hay una luxación radiocapitelar asociada siempre a la fractura completa del cúbito, hacia adelante, hacia lateral o hacia atrás, sino que la luxación de la cúpula radial va asociada a una, valga la redundancia, a una disociación radio cubital proximal. De manera tal que acá tenemos dos problemas, la luxación radiocapitelar y la luxación radio cubital proximal. Y después observaremos si existen otras fracturas, las más comunes fracturas de la cúpula del radio de menor a mayor complejidad, para definir si esto puede conservarse con osteosíntesis, en qué casos tenemos que pensar en un reemplazo articular. Otro patrón asociado que en nuestra práctica es el único patrón que no hemos visto, que es la asociación de estas lesiones con una inestabilidad axial del antebrazo. Y finalmente, si además de todo esto que hemos visto, hay asociada una luxación cúbito-humeral, es decir, una luxación completa del codo. De manera tal que en esta concepción de Gianicola difícilmente quede algún patrón fuera de este sistema alfanumérico que tiene para mí la importancia que define francamente el impacto que tienen los diferentes patrones sobre la estabilidad articular que todos sabemos que es vital en el futuro funcional y anatómico de la articulación. Estos son traumas de energía relativamente alta que se dan en dos picos etarios como en general estas lesiones, con menor energía en la gente mayor, con trofismo óseo de más baja calidad o con energía traumática alta o traumas de alta energía en gente joven. Yo ahora como ejercicio les presentaría este caso simplemente para discernir si esto debe ser integrado en el concepto de una fractura-luxación compleja de cúbito y radio proximal. Ustedes vean, analicemos en el perfil el cúbito. El cúbito tiene una abulsión de una coronoides hipertrófica porque este paciente que había sufrido una luxación como ven allí del codo una semana o diez días antes llegó a la consulta diciéndonos que él cuando más joven había tenido o chico había tenido una fractura del codo que seguramente fue una coronoides y tenía esta coronoides hipertrófica que nos llamó la atención. Pero el resto del cúbito está intacto y ustedes vean allí por transparencia la luxación radiocapitular posterior con un fragmento simple una fractura simple de la cúbita. Es decir, esto fue la asociación de una luxación completa con una fractura de una coronoides que nos engaña un poco por la hipertrofia previa y por el trauma previo y una fractura cubital. Por lo tanto, integra lo que todos conocemos como una tríada terrible y no debe ser considerado una fractura de la luxación. Este paciente fue sometido a una reconstrucción con osteosíntesis de la cúpula, las reconstrucciones ligamentarias, estabilizando ese fragmento grande de coronoides mediante esa placa y fijando los complejos ligamentarios y esto consolidó y el paciente no tuvo un resultado complicado, fue bastante bien todo, pero estas lesiones no tienen, si uno tiene metodología en la reconstrucción, la implicancia que tienen las verdaderas fracturas luxaciones complejas. Esto es el abordaje que nosotros preferimos, pero que no hacemos en el 100% de los casos, porque acá se pueden hacer abordajes combinados de diversos compartimientos, lateral, medial. Nosotros, como la lesión esencial, siempre nos va a obligar a un abordaje posterior y yo siempre recuerdo que un personaje de la O de hace unos años, Heim, él siempre abogaba por la reconstrucción indirecta de los fragmentos grandes de coronoides a través de abrir la fractura, a través de la apertura de la fractura cubital desde el compartimiento posterior. A veces eso se puede hacer y otras veces requiere abordajes complementarios. Pero el abordaje posterior puede ser un abordaje global de piel y después levantar dos grandes flaps, fase ocultaño, lateral y medial, y en profundidad hacer abordajes, los abordajes que uno quiere. Esto tiene sus pros y sus contras, hay que tener cuidado con la hemostasia, evitar derrames cerosos, hematomas, etcétera, etcétera. Tienen lo suyo. Esto es simplemente un ejemplo para mostrar este tipo de abordaje, pero no sobre la patología que estamos tratando. Esto es una inestabilidad de codo. Allí levantamos por el abordaje lateral, exponemos la lesión completa del ligamento colateral lateral, vean que la abulsión proximal deja libre, deja pelado literalmente el epicóndilo lateral y ahí está la reconstrucción ligamentaria lateral y después vamos al lado medial, liberamos el nervio y vamos a también recomponer y reducir y estabilizar el ligamento colateral medial de su abulsión proximal. Estos abordajes vuelvo a decir no son para nosotros abordajes sistemáticos como que siempre abordamos de atrás pero muchas veces lo hacemos. Yo ahora simplemente quiero mostrarle una serie de casos y mostrarle que a veces lo conceptual y el ordenamiento son más importantes que el bagaje de implantes quirúrgicos que uno tiene y siempre me gusta mostrar uno o dos casos de lo que hacíamos en el hospital de emergencias cuando yo estaba en el hospital como jefe del departamento del miembro superior y veíamos mucho este tipo de patologías. Esto es claramente una fractura lupusación. Tipo 1 no importan la letra y los números porque esto evidentemente es una lesión que compromete la epífisis del cúbito. Es una fractura transolecraneana con una lupusación radiocapitular anterior es decir una transolecraneana de variedad anterior sin disociación radiocubital. Esto sirve para el ejemplo perfecto. Y fíjense que este patrón no es de los más complejos con una simple placa de 3.5 de reconstrucción que usábamos antes y un concepto claro de reducción anatómica de estabilidad pudimos resolver este problema. Y aquí otro mucho más complejo pero también resuelto con simple implante que me animo a decir hoy no sé si tendríamos la predisposición para encarar estas lesiones con los implantes que tenemos porque si no tenemos lo mejor por ahí no nos largamos. Esto es una fractura lupusación ya mucho más compleja porque todo el bloc metafisario está comprometido hay una corona desde ahí arriba que nos habla claramente de una abulsión capsular muy importante hay una lupusación radiocapitalar posterior con una fractura de cúpula que parece ser simple pero hay una lupusación completa de la articulación cúbito humeral y fíjense dónde está el cúbito es una lupusación completa grado la corona por detrás del eje largo del hume esto fue lo que hicimos es decir un abordaje posterior a través de ese abordaje pudimos controlar los fragmentos anteriores fíjense que es una placa de 3.5 contorneada en el quirófano con tornillos no bloqueados aprovechamos aquí la abulsión cápsula ligamentaria posterior de la radio capitelar para reducir y hasta hacer la síntesis de la cúpula por detrás luego todo este flap cápsula ligamentaria será restituido ahí porque obviamente acá tenemos que tener en cuenta que la banda unar del complejo ligamentario lateral debe ser repuesta luego vamos al compartimiento medial siempre en estas lesiones hay que impactar hueso esponjoso en los pequeños gaps que quedan allí hay suturas óseas y luego hicimos una prueba en el quirófano y no sabía yo qué había pasado no sabíamos qué pasaba pero en la prueba de estabilidad que hacemos en todas estas fracturas en un rango de 30 a 110 o 120 grados de flexión veíamos un pequeño resalto y en la radiografía postoperatoria que no era esta porque el fijador externo este lo colocamos 48 o tres días después 48 horas o tres días después nos dimos cuenta que habíamos soslayado la importancia de ese pequeño fragmento y nos faltó hace muchos años de esto la experiencia que hoy nos dio un poco el andar por este tema en codo que esto no perdona entonces acá nos quedaban dos caminos o hacíamos un abordaje accesorio o colocábamos este fijador externo que también pudo haber sido un fijador estático y no dinámico este es un dauce que pudimos conseguir y el paciente pudo resolver su problema y cumplir con los preceptos de la movilización controlada precoz con este fijador que no usamos siempre por supuesto pero en ese caso fue necesario y este paciente 6-7 años después yo lo vi electricista el hombre fíjense que tiene un codo prácticamente limpio lo que estamos viendo acá es la osificación de ese fragmento de coronoides y del hematoma que quedó ahí de la abulsión capsular él tenía una muy buena flexión pero no aceptó una capsulotomía una capsulectomía anterior trapezoidal que yo le propuse porque con esto estaba más que conforme de manera tal que esto es concepto evaluación tener en cuenta absolutamente todas y cada una de las lesiones y dónde hay que poner atención y ahora si tenemos mejores elementos de osteosíntesis bienvenidos sean pero con la osteosíntesis no se hace nada si uno no tiene lo demás si uno no tiene el concepto este es un caso mucho más complejo desde mi punto de vista porque es una señora de mucha edad voy a prender un poco la luz es una señora de mucha edad con un trofismo óseo muy malo 78 años por ahí o 79 esto es una fractura luxación compleja ustedes vean la conminución de todo el sector metafisario abulsión de cápsula conminución fractura de cúpula relativamente banal podríamos decir lo que parece ahí y nos mandó esta señora de Rafaela estas imágenes a través de las hijas que viven acá en Rosario y nosotros hicimos la evaluación y un día o dos antes de la operación ella viajó y nosotros la preparamos para operar aquí ya el implante es otro hicimos un abordaje posterior hicimos aquí lo que ustedes están viendo para que se ubiquen esto es lo que veíamos aquí o sea nosotros entramos por detrás levantamos el tríceps con este fragmento que tiene toda la porción vertical y parte de la porción horizontal de la sigmoida mayor y entonces como lo decía Heim a través de esta apertura pudimos resolver algunos fragmentos grandes anteriores con tornillos que ven aquí extraplaca además de los tornillos de la placa y después nos fuimos a evaluar la fractura de la cúpula ahí todavía no estamos viendo el fragmento fracturado pero de nuevo la abulsión cápsula ligamentaria después de hacer la osteosíntesis de la cúpula repusimos todo el flap y necesitamos por la misma día posterior estabilizar los fragmentos grandes que aquí interesaban toda la tuberosidad anteromedial donde permanecía insertada la banda anterior del complejo ligamentario medial esto no hubiera sido estable si no hubiéramos dado ese paso ahí impactamos el hueso esponjoso hacemos siempre de rigor un control intraoperatorio y clínico de la estabilidad al año nos mandó esto esta radiografía con un codo estable y con esta movilidad no quiso viajar y nos mandó esta foto estos son los casos que más problemas nos traen creo que uno de los grandes problemas es la mala calidad trófica del hueso porque genera mucha combinación y complejidad acá la fractura lupsación es una fractura de las que hemos visto es decir una montegia posterior con algunas complicaciones que vamos a mostrar que también nos ocurren en este tipo de casos cuando necesitamos estabilizar con placas la zona cubital posterior y que obviamente en una mujer como en este caso a veces nos genera problemas descaras esto es todo lo que no puedo hablar ahora por favor esto es una montegia vamos a ver esta imagen dinámica que nos muestra que la cúpula tiene algunos fragmentos que nos permiten pensar que los vamos a poder reducir esto es la fractura cubital de atrás está abierta atrás obviamente siempre las lesiones de partes blandas asociadas hicimos el mismo abordaje de siempre un abordaje posterior estas suturas óseas que hacemos amarrando fragmentos anteriores que no admiten la colocación de tornillos la aplicación de injerto esponjoso o algún sustituto bien impactado en los gaps siempre siempre lo usamos lo usamos mucho aquí la cúpula que pudimos reponerla tratando de no necesitar el uso de placas que siempre nos traen la necesidad de una segunda intervención estamos tratando de hacer montajes que no nos lleven a la utilización de placas la prueba clínica que les decía esto tiene suma importancia no hay que forzar hay que testear que no haya ningún resalto ninguna subluxación vean la incisión posterior y esta es la radiografía postoperatoria con una reducción con la placa larga con injerto con tornillos extraplacas con la reconstrucción de la cúpula con tornillos simplemente lo cual es bueno y esto es lo que les decía esta paciente tenía una especie de pequeña úlcera y de fracción de la piel posterior por el golpe y nosotros siempre evitamos cuando vamos a necesitar una placa la zona bien central pero en este caso el compromiso de la piel nos jugó una mala pasada y aquí empieza un equilibrio que uno tiene que tener en el cuidado y en la higiene de la escara en el cuidado de la piel que la escara no aumente pero tratando de una manera u otra de poder cuidar de que esa escara y de que ese compromiso cutáneo no aumente de tamaño ni nos exponga la placa en este caso esta señora se quedó en Rosario es una señora de 100 kilómetros o 150 de aquí pudimos llegar a los 4 meses con una radiografía determinamos que este era el momento para poder retirar los implantes retiramos los implantes esto hoy lleva 8 o 9 meses es un bloc pudimos conservar la anatomía y nos mandó al comienzo de la pandemia estas imágenes donde ya empezaba a rehabilitar y esta señora está hoy con una función casi completa otra complicación falla de la osteosíntesis esto lo recibimos y me parece que también es importante hacer hincapié a que cuando uno cree que está resolviendo una fractura de cúbito y una fractura de cúpula aislada se equivoca conceptualmente en el abordaje aquí vemos es una falla de la osteosíntesis pero yo diría que no la culpa no es tanto de la osteosíntesis como de la falla en la planificación una placa colocada en una cara que obviamente no es la cara de tensión la que más fuerza va a ser algún tornillo en trazos de fractura una placa en una fractura que es probablemente demasiado débil un cúbito que quedó inestable que no sabemos si un codo inestable que no sabemos si se reparó en cuanto a las lesiones ligamentarias etc. Bueno lo que hicimos acá fue bastante simple una mujer joven también es lo que hubiéramos hecho de entrada nada más que aquí nos quedamos con una cáscara ya prácticamente en lugar de cúpula de radio y tuvimos que apelar a una fijación del cúbito y una artroplastía con un resultado muy bueno funcionalmente en esta señal y finalmente para terminar esto que aquí yo tendría mucho cuidado como hay que tener siempre muchachos yo creo que esto es también un consejo yo tengo mucho respeto por la por la discusión de lo que uno recibe tengo mucho respeto por la discusión en Ateneos de las fallas que nosotros u otros pudieron haber cometido pero tengo mucho respeto para hablar de los colegas porque la condición en que uno interviene un paciente el lugar etc. el momento no son las que uno por ahí tiene hoy que está inmerso en una estructura que permite manejarnos de otra manera esta fue una niña prácticamente 14-15 años un adolescente que por un problema amoroso se tiró de un puente en misiones cerca de posadas y se generó una fractura supracondilia expuesta de un codo y en el codo contralateral esta lesión que fue claramente una montegia posterior con una decapitación literal de la cúpula una fractura del cuello y una luxación que ustedes vean donde quedó esa cúpula interpuesta en la articulación obviamente cubitumeral la chica llegó con una fractura cubital alineada cuatro meses entre cuatro y cinco meses de evolución pero con un codo bloqueado y por supuesto bloqueado literalmente con una luxación posterior con fragmentos de coronoide y una serie de problemas a resolver como esto que teníamos adelante el codo estaba bloqueado en esta posición y hicimos acá en este caso un abordaje posterior respetamos la banda de tensión que se había hecho sacamos las clavijas dejamos el alambre y ahí lo estamos viendo hicimos un abordaje tipo abordaje de Brian reglado en la clínica Mayo por Brian y Morrey levantando parte acá no necesitamos todo el aparato extensor del olecranon y después fijándolo con puntos transorcios para que nos permita quitar la moneda esta que es la cúpula del radio reducir aquí ya no tenemos la cúpula y este es el complejo ligamentario lateral que luego desinsertamos aproximadamente para poder tener acceso a limpiar la artrofibrosis que había y hacer la reparación de los estabilizadores anteriores porque ya no teníamos coronoides esa es la cara cruenta de la fractura de la coronoide pero no teníamos el fragmento óseo ya por el tiempo que pasó esta es la cápsula que con una sutura transósea de atrás adelante y este es un alambre de mitinol para pasar las suturas necesitábamos amarrar para evitar la subluxación posterior y después repararemos el complejo ligamentario el problema era que nos quedábamos sin cúpula y a pesar de los 15 años de la paciente bueno decidimos colocar una prótesis monoblock muy simple cuidando mucho de no sobrepasar la altura de no generar demasiada fricción entre el metal y el capitelum montamos este mini distractor similar al mini distractor de de morrey pero hecho con un mini tubular a o este va en el eje de la articulación este por encima de la coronoides y este tornillo de chance por debajo de la coronoide este montaje nosotros nunca pensamos hacerlo el distractor de morrey se puede distraer puede permitir algún movimiento pero esto nosotros hicimos usarlo por tres semanas nada más fijo y luego lo retiramos cuál es la cuál era el objetivo de este soporte externo era que actuara para evitar la fuerza luxante posterior y eso se logró y que no hubiera tanta presión inicial de la cúpula de radio protésica con el capitelum un año después quitamos eso con un codo absolutamente estable en esta niña y obtuvimos estos movimientos que si ustedes ven aquí distan de ser movimientos normales completos pero tiene me hubiera gustado un poquito más de flexión pero tiene un codo ya no bloqueado no rígido y con una pronosupinación de una supinación bloqueada conseguimos 45 grados y unos una pronosión prácticamente completa de modo tal lo que yo les dejaría como como para llevarse a casa es que en estas lesiones que probablemente quienes no estén desempeñándose en en traumas en centros de traumas que reciben este pacientes por derivaciones la van a ver poco frecuentemente pero son sepan que son altamente incapacitantes y comprometen el futuro funcional del codo muy importante sobre todo en la gente joven porque estas lesiones pueden generar una inestabilidad que sideran literalmente al codo rápidamente por inestabilidad y artrosis secundaria necesitan un buen sistema de clasificación yo elegí este pero nunca me fijé en los números y en las letras me parece interesante el sistema alfanumérico de Gianicola porque permite que no se escape ningún patrón prácticamente y los hemos visto casi a todos pero es fundamentalmente para que cuando a uno le tiren una radiografía y se la pongan en un negatoscopio uno sepa por dónde empezar a evaluar la lesión no me voy a hacer una ensalada de entrada voy a evaluar cuál es dónde está y qué característica tiene la fractura cubital voy a ir a mirar la radiocubital y voy a ver si está luxada hacia adelante y hacia atrás y si está luxada si hay una disociación radiocubital que me defina una montegia o si es una luxación trans o leclaniana y si hay qué tipo de fractura tiene la cúpula del radio y después lo demás que es más raro si se asocia inestabilidad axial del antebrazo o como en el caso que les mostré una luxación completa de la cúbita humeral que nosotros la hemos visto en este paciente que les mostré y en un paciente que operamos hace poco tiempo el año pasado el abordaje global posterior es un abordaje útil porque generalmente hay que abordar por detrás si uno puede resolver gran parte de la cuestión por detrás perfecto y uno puede ir por cualquiera de los compartimientos musculares lateral o medial como hemos visto en casi todos los casos amarrar las fracturas anteriores las osteocentes tienen que ser correctas siempre hay que estar dispuesto a tener hueso esponjoso de la cresta o ahí porque siempre y sobre todo si hay mala calidad ósea necesitamos el injerto yo creo que es sumamente importante y no olvidarnos de que estas lesiones siempre comportan también abulsiones ligamentarias que hay que reparar si están los fragmentos óseos con el ligamento insertado bastará hacer una osteosíntesis estable de los fragmentos pero muchas veces hay abulsiones sobre todo del complejo ligamentario lateral la rehabilitación bueno no hay tiempo para hablar de esto pero el objetivo cuál es es no inmovilizar el codo durante un mes y medio salvo algún caso especial de una mala calidad ósea que nos ha generado problemas en la estabilidad un paciente añoso no hacernos tampoco los artistas de moverlo a los cinco días pero en los pacientes con buen hueso el objetivo es movimientos controlados dentro de un rango de seguridad de flexo extensión de acuerdo a las lesiones ligamentarias evaluar la pronosupinación que vamos a cargar que vamos a descargar que compartimientos vamos a cuidar más a veces se puede trabajar con órtesis externas de tipo dinámica suestática nosotros si no lo necesitamos no lo usamos pero podría ser necesario en algún caso bueno muchas gracias de nuevo por la invitación y yo estoy dispuesto a recibir críticas complementos que seguramente Carlos y muchos de ustedes que tienen mucha experiencia en el tema podrán arrimar y alguna pregunta que quieran hacer muchas gracias gracias Miguel muy claro realmente este tipo de lesiones son las que traen como dijiste mucha complicación sobre todo por no ver las lesiones asociadas o todo el complejo lesional Nahuel no sé si hay alguna pregunta mientras yo voy vamos preparando la próxima charla mientras tanto hacemos las preguntas Miguel te quiero hacer una pregunta en particular qué tanto qué importancia le das a este tipo de fractura perdóname Nahuel Miguel ¿podés dejar de compartir así? sí sí esperate que voy a tratar creo que ahí estamos ahí está bien qué tanta importancia le das a este tipo de fracturas como pasos de reconstrucción a la tomografía de reconstrucción 3D eso es una pregunta y la otra ¿cuál es en tu práctica habitual con qué haces la reparación de los ligamentos? solamente con el tornillo si el fragmento es grande arpones estructura trans ósea mini placas solamente la normalización a veces sí el tema el tema yo creo que que depende mucho de cada patrón de lesión ¿no? si se trata de una fractura cubital este epifisaria este o una luxación transolecraniana que es por impacto directo del cúbito este con una este luxación radiocapitalar anterior la transolecraniana típica con poca complejidad te diría que ni siquiera hace falta la reconstrucción tomográfica ni nada y a veces con un buen par radiográfico este se puede resolver ese tema cuando son mucho más complejas yo creo que sí la tomografía y cuando uno tiene en el centro este tomógrafos multicorte y de cortes finos este sí nos dan una pauta nos dan una idea de las características de los fragmentos de de cuáles son los los elementos de osteosíntesis a fijar para para lo que vos decís definir una tuberosidad anteromedial si es un bloco único sabemos que eso lo vamos a sostener con tornillos o con alguna placa que pueden ser estas placas de de pero no son fáciles de poner y son caras no son fáciles de conseguir estas placas este se pueden reemplazar tranquilamente por una osteosíntesis de menor complejidad o con placas de de pequeños fragmentos a veces no necesitan gran cosa este y la el amarre de los ligamentos como vimos con arpones con puntos transosios este suturas óseas cuando hay fragmentos este adelante que no se pueden fijar o que uno o que uno va a fijar pero quiere aproximarlos inicialmente y mucho injerto mucho injerto esponjoso ¿injerto autólogo de cresta? y mirá si si se puede tener algún injerto de banco este de esponjoso compactado salvo que falte un bloc ¿no? que uno necesite de hueso estructural pero si se puede impactar hueso esponjoso en los pequeños gaps que quedan que es muy frecuente si hay combinación uno puede tomar sin gran daño sin gran agresión en la cresta ilíaca del paciente y si se puede conseguir alguna dosis de hueso esponjoso o biofilizado o fresco también se puede usar perfecto Marcelo quería decir algo para que la velito Juan mientras hay varias preguntas en el chat si pregunto aprovechando está Carlos si Carlos me escuchas Carlos te hago una pregunta y es parte también de lo que pregunta la audiencia es ¿cómo manejas el tema del podo operatorio y movilizarlo si te basas más en A.O. que es casi inmovilización y movilidad temprana dejas una valva dejas tutor dejas una ortesis articulada ¿cómo es tu manejo posperatorio en este tipo de fracturas? Yo creo que lo que dijo Miguel es más que suficiente no 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 hay mucho nosotros creo que con Miguel participamos del mismo pensamiento no hay tanto apuro como sugiere porque hay gente que sugiere la inmovilización temprana y esto y lo otro y la verdad es que la inmovilización temprana si uno está hablando de los primeros dos o tres días si uno lo deja al paciente en reposo y le permite la flexotensión de la muñeca y del codo y de los dedos el codo se comporta de una forma bastante noble el problema es mantenerlo inmovilizado al paciente en toda su extensión entonces eso aumenta el edema y a veces la rehabilitación se retarda pero yo comparto con Miguel a este paciente hay que dejarlo dependiendo de la gravedad de esto si la osteosíntesis es suficientemente estable uno puede al cabo de dos tres cinco días movilizarlo muy controladamente pero si uno ve que a pesar de la osteosíntesis que le puso dada la de la multi una fractura multifragmentaria difícil de estabilizar y uno puede creer que la movilización puede ser un factor en contra uno lo puede dejar más tiempo sin ningún problema finalmente la rigidez es un problema de otra naturaleza en contra de la inestabilidad lo peor que le puede pasar al cirujano es que la situación esté inestable ya sea por falta de esto ocio o porque tenga una lesión ligamentaria bueno gracias termino no quiero hacer un discurso de esto gracias no no está bien bueno largando entonces con este caso los conceptos han sido clarísimos pero justamente muchas veces hemos visto complicaciones por ahí por no ver todo el problema de esta lesión este es un paciente de 48 años operario es un paciente aclaro tiene algunas complicaciones un caso que vimos en consulta pero no tratamos nosotros creo que a partir de eso se puede discutir un poco por eso me parece interesante mostrarlo un paciente del sistema de riesgo de trabajo para los que no son de Argentina y había tenido un traumatismo en accidente de tránsito y tenemos estas radiografías ¿las pueden ver? si se ve no me está avanzando no sé por qué bueno entonces como primera pregunta tenemos ya a raíz de lo que dijo Miguel podemos decir que es una una de las clasificaciones una trans una fractura lecraniana posterior ¿en qué pensamos así a grandes rasgos? tenía algunas preguntas acá pero no marca ahora a ver si puedo reiniciarlo pero vemos estas radiografías ¿cómo planifican digamos inicialmente el tratamiento y en qué momento? digamos nos llama un fero un residente ¿qué hacemos? ¿hacemos algún tipo de reducción para que nos digan qué hacen en su propia práctica diaria? Carlos ¿vos qué harías y cómo lo planificás? Mira muy interesante esto Martín porque creo que Miguel en toda su conferencia dijo muchísimas cosas y a veces hay que hay que volver a ver la conferencia para entender todo lo que se ha dicho exacto y lo que Miguel ha sugerido en muchas oportunidades no solamente ahora que este tipo de lesiones hay que aprovechar las placas radiográficas en todas las posiciones esta es una placa que te indica una posición pero habría que ver antes de hacer una tomografía porque finalmente la tomografía es de gran gran ayuda es decir yo tal como dijo Miguel la imagen de la radiografía y depende no vamos a juzgar a quien nos manda los pacientes o como llegan porque llegan como se puede pero hay que aprovechar las placas radiográficas y las placas radiográficas en general dan una gran información pero por supuesto que la adhesión final a veces en la tomografía uno puede contar con el daño específico en la tomografía así que nada esto se mira y yo siempre soy de la partida de que hay que conocer mucho la anatomía del codo en particular bueno de cualquier estructura anatómica pero que uno vaya a operar porque independientemente y es una cosa que le hemos hablado muchas veces con Miguel de independientemente de la clasificación que uno utilice que da una idea de lo que hay que hacer es saber cuántos fragmentos se involucran en una lesión y si uno tiene que sumar acá los fragmentos hay que ver en qué condiciones está la cavidad sigmovia mayor si está desplazada si es multifragmentaria o multisegmentaria si la cúpula o la cabeza del radio está congruente o está completa y si ahí como se ve el capitelum está levantado abulsionado fracturado dorsalmente en la cara posterior en fin la troclea hay que valorar todo eso ese número de estructuras anatómicas que se pueden lesionar y con ese orden que hizo Miguel de establecer esto pasa como pasa en la muñeca o en el o en el hombro con el troquiter hay que tener una estructura que sea de guía para para el restablecimiento del orden óseo que tenemos que tener en la muñeca uno cuando tiene una luxofractura uno lo primero que hace reduce el escafoide se alinea el escafoide y todos los demás huesos y acá pasa con el cúbito uno alinea el cúbito lo pone en eje y todos los demás huesos que están o todos los compromisos óseos se van van poniendo en orden y pasa lo mismo en el hombro también es decir en fin hay como guías que que son como 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 aspectos que uno tiene que tener para orientarse con respecto a esto y después que entre esta estructura anatómica se clasifica y listo ya está y ahí vienen los abordajes que hay otro tema de discusión perfecto entonces como vos decís en el momento vemos fragmentos y lesiones a tener en cuenta o a sospechar en el contexto más allá porque lo que hemos visto que muchas veces sobre todo para los más jóvenes o los alumnos lo que lleva al árbol no tape el bosque digamos la fractura grande del cúbito proximal asociarla a lo más frecuente que es una fractura de olecranon y eso muchas veces lleva a no identificar las lesiones entonces acá viene la placa podemos ver ese fragmento más allá del cúbito proximal de la carilla medial de la húmero cubital tenemos todo el húmero hacia adelante el radio hacia atrás y esta lesión como mencionaste Carlos que puede ser seguramente por una impacción de ese radio hacia distal esa lesión nos lleva Miguel te lleva a pensar en algo en particular en la planeación el planeamiento quirúrgico o cómo lo evaluás en el momento de una eventual cirugía ¿me escuchan? se escuchan perfecto Miguel ¿me escucha? Miguel ¿tiene muteado el...? ahí ahí está ahí está Miguel ah perdón desmutea a los panelistas Miguel tapa el micrófono ahí está no de vuelta ahí está ahí está hacerme la pregunta rapidito Martín de nuevo por favor digamos coincidimos todo en el concepto de ver en general la lesión en este caso en la tomografía vemos esa parte esa impacción como agregado del radio luxado hacia posterior esa lesión te lleva a pensar o en la planificación a pensar en algún procedimiento en la cirugía tenerla en cuenta o cómo la evaluás en el momento de la cirugía yo creo que en principio bueno coincido con Carlos que acá una tomografía nos ayudaría un poco pero no es de las lesiones más complejas ¿no? porque parece haber un buen hueso no parece haber un grado importante de conminución la tuberosidad anteromedial parece estar intacta pero bueno viendo las imágenes radiográficas esto que se ve esta fractura por impactación en en el aspecto posterior del capitelum es lo que se ve muchas veces en luxaciones puras grado 3 completas de codo y no tiene demasiado importancia en la planificación acá lo más importante es la osteosíntesis del cúbito y la reinserción o la evaluación y la solución del complejo ligamentario lateral parece que es lo más importante bien bueno ahora nos nos abstraemos un poco de esto y pensamos que estamos en nuestro consultorio no sé por qué no avanza esperenme un segundito después que pasa un rato deja de deja de avanzar el 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 powerpoint no sé por qué nos encontramos con un paciente que viene una semana dice doctor me operaron hace una semana siento que algo me duele siento algo mal y vemos esta placa cómo lo manejamos en el consultorio Marcelo bien ante que no ante que todo dejame agradecerle a Miguel porque la verdad hizo una excelente presentación no dejó nada afuera fue muy claro y creo que como dijo también Carlos uno tendría que ir y volver como para realmente identificar esto suele verse y lamentablemente yo creo que lo que ha pasado ¿me escuchan? sí se escuchan es que por ahí se ha minimizado o no se ha interpretado o faltó de ver algo como vos bien marcabas en algunas de tus flechitas por mostrando esto se dejó de lado por ahí exactamente se dejó de lado en la en la en la apófisis ¿no es cierto? un fragmento grande y y tal vez una absorbe tracción no hubiera sido la mejor elección para estabilizar esto o por lo menos tendríamos que haber tenido la certeza de haber ido a hacer una prueba intraoperatoria otro otro tip que quiero marcar de Miguel es tan importante la prueba intraoperatoria haciendo por lo menos de los 30 a 120 grados de flexión para ver si está inestable nuestro montaje final para ver si tenemos que rever una reparación ligamentaria o en este caso también hubiera aportado que ese fragmento hubiera estado molestando y hubiéramos tener que tener un género esto está luchado esto como pueden ver en el radio y creo que mucho tiene que ver con que como también explicaba Carlos es que primero hay que clasificar clasificar significa identificar identificar todos los problemas y acá se pasó por alto tal vez uno de los problemas como puede ser no prestarle atención al fragmento de la estilonea exactamente esto lo hemos visto más que nada para eso principalmente para puntualizar más allá de lo claro que quedó la presentación no quedarse con una fractura de olecranon en estos casos con extensión hacia anterior hacia la hacia la coronoides no va a ser suficiente y desde ya que sin evaluar esa estabilidad entonces Martín sí no dejame agregar que por eso mismo yo así hincapié en la en el complemento de la tomografía a pesar de que no es una lesión de las peores que uno se puede encontrar pero apuntando precisamente a la tuberosidad anteromedial evidentemente esto se tomó como una fractura de olecranon y la estabilidad del codo quedó quedó de lado por lo tanto tenemos una radio capitelar luxada una articulación húmero cubital subluxada hacia atrás complejos ligamentarios uno está en el aire porque no está tomada la tuberosidad anteromedial y el otro seguramente está roto entonces este es el problema y ahí apuntaba Carlos y apuntábamos también durante la charla es que hay que evaluar claramente cada una de las lesiones e ir a actuar sobre cada una de ellas de la manera que sea y esto es concepto o sea podemos decir bueno pero acá digamos acá el pretender resolver esto con una absorbetracción es un error de concepto porque evidentemente esto necesitaba mucho más que la interpretación de una simple fractura de olecranon acá conceptualmente se lo trató como una fractura de olecranon y estas fracturas si tienen algo estas fracturas luxaciones es un alto bagaje de inestabilidad entonces tiene múltiples lesiones asociadas por eso es tan importante esto y la tomografía en la mayoría de estos casos tiene importancia también para ver cada uno de los fragmentos bueno exactamente bueno nos abstraemos de nuevo de esto Martín ¿puedo hacer una pregunta? decime yo creo que cuando vos preguntás en el inicio de cómo trataba cada uno esta fractura creo que se pasó por alto que el paciente tiene una luxación y que es la parte urgente a solucionar que mi pregunta era o sea todos dejan la radio capitular luxada para cuando se opera o le piden al que esté de guardia que haga la reducción más allá de que sea una fractura inestable que se puede poner el codo bueno eso es interesante eso lo había preguntado sí y no creo que pasó por alto más que nada porque tenemos una luxación que es una de las pocas urgencias que tenemos en el codo en la traumatología directamente o sea la pregunta es con esa imagen si le dicen al médico o uno mismo hace un un intento de reducción más allá de que no sea el tratamiento definitivo era una de las preguntas corto qué opinan Carlos decís que lo reduzcan en el momento están muteados tienen que sacar el clic del silencio o si no seguimos Marcelo perdón puedo hacer una pregunta hablando hablando un poquito de lo que dijo el doctor Capomasi al principio que a veces el implante no es el que teóricamente debería estar indicado y producto de este trauma que posiblemente está asociado a una luxación y de parecería haber sido o puede haber sido una opción que se solucionó en una guardia pregunto si la colocación en este absorbe tracción más allá de que la estructura no es estable la colocación de las clavijas no pasando la cortical anterior del cúbito pudo haber generado un desplazamiento en el posoperatorio y que no se vio dentro de la cirugía si puede haber sido o si ustedes los expertos tienen más experiencia en esto justamente de anclar la clavija a la cortical anterior como dice la técnica pero que muchos no hacen Gracias Jorge Yo creo en general Sí, Miguel No, yo creo que vuelvo siempre a lo mismo si hablamos de fractura de olecranon y de cómo se montó el sistema de banda de tensión evidentemente que es perfectible es perfectible y todos sabemos que el anclaje en la cortical subcoronoidea es lo ideal pero yo creo que este complejo traumático aún aún con una buena síntesis del cúbito desde atrás con una absorbe tracción iba a dejar suelta adelante la tuberosidad anteromedial con la inserción de la banda oblicua anterior y obviamente no iba a resolver el problema de la inestabilidad posterolateral que seguramente iba a generar una subluxación posterior es decir podemos discutir si para el tratamiento de uno de los componentes el principal de esta fractura el absorbe tracción era suficiente o no yo creo que no porque tampoco iba a resolver el problema de la tuberosidad anteromedial adelante pero además de eso había un alto grado de inestabilidad que viene dado por las lesiones ligamentarias que no se trataron del complejo posterolateral y al quedar suelta la tuberosidad anteromedial adelante obviamente también teníamos una gran inestabilidad es decir que por más que hubiéramos hecho una banda de tensión impecable esto hubiera seguido el mismo camino bueno entonces lo vuelven a operar al mismo paciente y ahora pongámosle al mes fíjense seguimos con el mismo error el mismo no diagnóstico no controlar el complejo ligamentario lateral el cúbito de nuevo luxado a pesar de tener una placa con mayor estabilidad perdón el radio luxado y quizás la carilla esté sostenida no sé si de casualidad por algún tornillo acá según se ve en la placa entonces como para ir terminando este caso lo tienen al mes este paciente así rápido como lo que les parece como lo planificarían tocarían esa osteosíntesis la revisan van con injertos el mismo abordaje Carlos ¿se escucha? sí se escucha Carlos ¿está conectado? sí sí perdón 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 estaba con un tema perdón estaba con un tema doméstico disculpáme tenemos el paciente al mes digamos fue reoperado con esta osteosíntesis un poco más estable pero seguimos con el problema del radio proximal quizás esté fijada la carilla lo tenemos en el consultorio al mes ¿cómo lo planificamos? pensamos en un injerto revisamos la osteosíntesis el abordaje el mismo con un injerto ligamentario lateral ya a esta altura al mes bueno yo creo perdón yo creo que Miguel dijo algo un par de cosas que son importantes estos casos tenés que operarlo con injerto y tal tal como preguntaste vos si no ocurre este tipo de cosas el daño vascular que tienen estas lesiones y estoy hablando de la parte ósea es tan importante que devasculariza los segmentos entonces uno tiene este tipo de imagen en el cual hay que volver a rehacer la osteosíntesis poner la osteosíntesis más firme y demás no significa que si uno lo deja así esto no va a pegar pero obviamente que tiene pocas chances ahí la coronaria está fuera de lugar en fin hay como una cantidad de datos que son que son como importantes y la otra parte la lesión ligamentaria la lesión ligamentaria siempre nosotros pensamos que usar fijadores es una opción cuando las lesiones son extremadamente graves pero si no es así hay que revisar lesiones ligamentarias creo que nosotros la verdad en la experiencia que tenemos que es mucho menos que la que tiene Miguel nunca necesitamos fijadores externos creo que una sola vez usé fijadores externos porque la lesión la pérdida del estocose era muy grave pero si no esto se puede reconstruir con ligamento con injertos en fin injerto óseo con injerto de tendón quizá la gran pérdida de tiempo acá con el tiempo con esto que en agudo se puede llegar a reinsertar el aparato cápsula ligamentaria y ya con un mes mes y pico hay que pensar en ese agregado quiero agregar una sola cosa acá con respecto a algo el codo la articulación número cubital es tan congruente en el sentido que tiene tanto contacto en la superficie que es como difícil todo se porque históricamente este tipo de lesiones no esta en particular pero las luxaciones las lesiones que tenían que ver con abulsiones se la trató en forma conservadora pero bueno nada la aparición de osteosíntesis en mejores condiciones y demás permite que este tipo de lesiones tenga el mejor pronóstico a lo largo de la vida si uno tiene un buen sistema de fijación pero digo de la congruencia porque la congruencia es un arma de doble filo ¿en qué sentido? en el sentido que uno puede armarla o dejarla aparentemente sin lesiones ligamentarias pero esto a la larga siempre dependiendo de la edad y de la carga va a tener secuelas así que es momento de las reconstrucciones completas de esta lesión perfecto bueno el caso en este caso no lo seguimos como dije no era un caso nuestro pero me pareció importante para puntualizar dos palabras esto ya se habló luxofractura anterior posterior algunas características solo de las anteriores como dijo Miguel sobre todo para los alumnos para puntualizar recordar esa fractura compleja la combinación de la diáfisis generalmente tiene un poco mejor pronóstico que las posteriores los ligamentos frecuentemente conservados pero no seguros la radio cubital proximal suele estar bien y la fractura asociada de cúpula es más rara en cambio estas posteriores la banda anterior del ligamento medial puede estar intacta pero hay que pensar en ese complejo lateral que eso es lo que falló probablemente en ese caso sobre todo en la fractura de cúpula por supuesto y la cronoide y pensar en la reparación completa de ese tipo de lesiones bueno doy paso entonces voy a dejar de compartir Alejandro mientras tanto Martín te hago una pregunta ¿cuál sería tu planeamiento con qué reconstruís el ligamento en ese caso? En esos casos nosotros en esos casos ya para reconstrucción yo pienso principalmente primero en el palmar muchas veces se ha hablado que es insuficiente pero bueno se puede evaluar antes de la cirugía por supuesto si el paciente lo tiene y me parece que está cercano y es factible usarlo y desde ya que son buenos si hay posibilidad de injertos de banco cadavérico los flexores y eso quizás sea mejor hay quienes hacen el semitendinoso pero bueno ya le agrega por ahí un poco más de morbilidad y otro tipo de cirugía pero en nuestra experiencia hemos hecho principalmente el palmar menor perfecto bueno Ale por favor presentanos el caso gracias bien perfecto ¿se escucha bien? perfecto bueno muchas gracias por dejarme participar y felicitarlo por la convocatoria la verdad muy buena bien perfecto este es un caso mío de un paciente joven de 18 años de edad sin ninguna comorbilidad y consulta por una luxación recibante de su codo dominante tuvo un primer episodio traumático a los 10 años y luego episodios seguidos que pueden ser reducidos por el propio paciente y episodios que necesita reducción en el hospital tiene una movilidad completa unas molestias mal referidas a esfuerzos moderados no presenta resaltos no hay evidencia de inestabilidad en el consultorio la prueba de la silla dio negativa realiza práctica deportiva normalmente fútbol gimnasio este es el movimiento que presenta el paciente flexo-extensión pronosupinación completa voy a pasar los estudios porque la verdad fue la primera consulta el paciente vino con todos los estudios porque había consultado varios especialistas me trae esta radiografía solo un frente esta es la tomografía del paciente los distintos cortes axiales parasitales los coronales se ve obviamente una alteración a nivel anterior lateral medial esta es una resonancia todos estudios que me trajo el paciente de entrada cualquier pregunta si la pregunta la pregunta fue el dolor o la inestabilidad que fue lo más importante no el paciente refería muy poco dolor molestia solamente cuando lo esforzaba pero tenía episodios de inestabilidad de luxación sobre todo en el gimnasio trajo una TAC 3D también de entrada ahí vemos todos los cortes anterior posterior los defectos bueno mi pregunta sería obviamente si alguien le pediría alguna otra cosa si cuál sería su conducta el tipo de abordaje que le harían Alejandro pregunta querés que habilitemos micrófono para si alguno de los alumnos quiere participar pueda aportar como decían los organizadores no tengo ningún problema a mi me gustaría que hable el doctor Vila que tiene mucha experiencia en CODOS a ver ahora ahí se escucha Marce bien más allá de todo eso creo que las imágenes hay pequeños problemas que se ven ¿no es cierto? por un lado como bien mostrabas vos se veía también lo que pudo haber sido una abulsión de la apófisis también en el cóndilo externo la pared posterior una lesión osteocondral y seguramente también una lesión ligamentaria como se veía del lado lateral me gustaría algunas más exacto pero hay en una imagen donde se puede ver que realmente como parte del capitel en la parte inferoposterior está haciendo una osteonecrosis creo que ahí en ese corte abajo se veía en el anterior se veía muy bien uno más avanzar en el cuadrante izquierdo inferior se ve como no sé si lo podés marcar enfrente a la cúcula del radio le falta aparte de atrás como que una pequeña lesión osteocondral en la parte posterior a veces en eso los cuadros de hiperextensión y la parte alimentaria más de pensar que por esos antecedentes también puede llegar a haber una zona de conflicto la realidad que antes de largarse con una estrategia de tratamiento yo necesito revisar muy bien todos los problemas porque si no nos puede llegar a pasar como pasó con ese caso que se pensó que era una fractura de oligranón y en realidad había muchas cosas entonces yo creo que acá hay que analizar muy bien me gustaría ver que realmente hay drogas perdóname un dato de destacar el paciente tuvo su primera luxación a los 10 años y ahora tiene 18 y tuvo varios episodios en el medio ¿no? ¿qué le haría a Marcia a este paciente? Mirá con ese rango de movilidad del dolor a ver una de las opciones podría ser entrar realmente con una artroscopía evaluar realmente ese fragmento y evaluar la inestabilidad si tiene una inestabilidad lateral y yo podría hacer una reconstrucción legamentaria con respecto al déficit que tiene a nivel posterior ya no creo que se pueda hacer nada hay otra imagen donde se ve no haría ningún suplemento y nada bueno lo marco yo pero no se está viendo ahí se ve ahí se ve muy bien como prácticamente hay como una lesión osteocondal que creo que es importante Acá en la coronoidez el defecto anterior el defecto lateral ¿sí? Efecto yo creo que Marcelo se refiere a la impacción como les preguntaba hoy en el primer caso ese defecto si bien por ahí después fue perdido un poco está descripto en la primera descripción de la inestabilidad posterolateral de Osborne se llama lesión de Osborne Cotter y después Odrisco lo recicló lo describieron como que estaba siempre en toda luxación o sea inestabilidad rotatoria posterolateral nosotros lo hemos visto pero como creo que mencionó Miguel hoy la verdad que no hemos tenido que hacer mucho procedimiento en ese defecto muchas veces con la repetición de las luxaciones tiende a como en el hombro ellos es más en el artículo original lo relacionan al hombro como si fuera una inestabilidad recibante con un defecto adenoide anterior inferior que realmente nosotros pocas veces hemos tenido que hacer algo puntual en eso me parece que Marcelo se refiere a ese defecto que se ve en la resonancia exacto Juan Martín y por eso es importante la similogía me gustaría poner este code en fricción ver realmente un cajón evaluar realmente como si hay un drop sign que por ahí lo llevaría a radioscopía para ver realmente dónde está el juego y evaluar cuál es el grado de inestabilidad y todo para planificar mi estrategia después de ahí uno va tiene que hacer varias cosas pero a ver obviamente ese fragmento tengo que ver si realmente es incontinente el fragmento del apófisis del TIP y después ir a evaluar si realmente en flexión cuando llevo el antebrazo hacia atrás cae o engancha la cabeza del radio en ese defecto posterior de acuerdo a lo que voy encontrando en la clínica y voy a empezar a reparar y va a haber que reparar cada uno de los problemas que trae Alejandro perfecto bueno seguimos la respuesta que le hice una inestabilidad entonces podemos pasar que es una inestabilidad de ambos digamos interna y externa bien yo hice esto como muestra el abordaje un abordaje medial esto es un cadáver claramente ahí se ve el ligamento medial para que tengan noción hacia donde entramos este es el paciente tenía un fragmento importante de coronoides anterior pusimos zarpones anclamos se pudo hacer un túnel óseo en ese fragmento porque era bien medial bajamos hicimos otros puntos a la cápsula y fuimos a evaluar a nivel lateral obviamente a nosotros particularmente nos gusta el abordaje tipo Kaplan más lateral que el coger esta foto no es de este paciente pero me gustaba mostrarla porque muchas veces nos encontramos con esto cuando se ve el cóndilo lateral de esa manera no solamente tenemos un defecto del ligamento lateral hacia posterior e inferior sino un desprendimiento de todos los epicondilios y eso prácticamente nos da una inestabilidad mucho más importante entonces muchas veces tenemos que ir a reparar los epicondilios también o sea o haciendo la sutura cuando hacemos el ligamento incluirlo como hace Sánchez Othello esto es lo que hicimos si pusimos arpones son arpones de pic por eso se ven así a nivel anterior y reinsertamos a nivel lateral tanto el ligamento como los epicondilios y esos fragmentos que se ven ahí cuatro meses posoperatorio el paciente tiene muy buena evolución una movilidad completa le dimos el alta para práctica deportiva sin contacto tuvimos un seguimiento muy bueno creo que hasta el año lo seguía el chico sin ningún tipo de complicación el paciente a los 15 meses vuelve con un episodio de subluxación mientras mientras hacía pecho en el gimnasio como hizo la primera lesión y un segundo episodio de subluxación cuando se levantaba de la cama él dice que dormía en la cama de arriba cuando quiso saltar se subluxó estas son las imágenes que viene ahora el paciente las radiografías un frente y un perfil se ve una alteración a nivel anterior no se aprecia bien si es la la coronoide si es la parte lateral le volví a pedir exactamente todos los estudios acá se ve lo que le hicimos a nivel de la coronoide lo que le hicimos a nivel lateral perdón acá se ve el fragmento que pusimos de la coronoide que quedó muy bien hizo una muy buena pared anterior a nivel lateral se vuelve a ver ese fragmento no sabemos si es una abulsión o el mismo fragmento que nunca pegó estas son las resonancias no muestran mucho más de lo que se ve se ve un codo bien en eje bien concéntrico nuevamente en la época del 1 a 1 le pedíamos 3D a todos no había problema y bueno qué le harían nuevamente y qué piensan que pudo haber pasado en la primera instancia ¿no? ¿por qué me falló el codo? Ale ¿puedo decirte algo? Sí Bueno un poco a mí eso era donde apuntaba cuando yo veía que en el cóndulo lateral prácticamente necesitaba saber y necesito saber cuando veo esa lesión la información de qué pasa cuando flexiona el antebrazo si eso no va a enganchar o se va a caer a posterior y justo en el ejercicio de pecho cuando vos dejas la barra atrás es cuando ese es el gesto que puede pasarte la flexión del antebrazo y se puede caer atrás porque no tenés la contención entonces si eso no es continente lamentablemente en algunos casos hay que tomar un gesto pero por eso me hubiera gustado probar porque si eso me pasaba lo tendría que haber ido a reparar yo creo que esa es una de las que puede haber pasado porque se te cae el radio atrás porque perdiste eso porque tenés una buena posicornoide pero no tenés me parece cuando flexiona el antebrazo se te va a caer el radio atrás porque no tenés ahí ningún tope posterior en la primera cirugía se reparó el ligamento y se reparó los epicondilios el ligamento lateral se reparó se hizo un abordaje lateral y uno medial en el medial reparamos la cronoides y en el lateral el ligamento y los epicondilios ¿en qué estado estaba te acordás Alejandro el complejo ligamentario lateral no estaba muy debilitado ahí está la clave creo que lo que interpreté yo como ligamento lateral era parte de cápsula o tejido fibroso que es lo que ahora me da esa esa subluxación que tengo ahora o esa inestabilidad posterolateral bien clara que tengo porque ahora el chico no se luxa porque la cronoides está bien pero tiene esa inestabilidad posterolateral bien bien franca es una inestabilidad que muchas veces cuesta encontrar digamos y las mismas pruebas son difíciles ¿qué te parece Carlos? ¿estás? sí, sí estoy escuchando no, es lo que está evaluando ¿cómo lo abordás? bueno para primero que nada les quiero decir una cosa cuando pasa determinado tiempo en este tipo de lesiones no es solamente la parte ósea sino que la parte ligamentaria la cápsula los ligamentos están en malas condiciones ya no es un ligamento es un tejido cicatrizal en malas condiciones y uno va a reparar eso es muy precaria la reparación por eso en este tipo de lesiones antes en el momento que se hizo la cirugía es muy difícil de evaluar primero pero por la experiencia que nosotros tenemos y de lo que la literatura es que siempre hay que hacer aumentaciones la aumentación se hace con injerto con injerto de tendón en el primer episodio sobre todo cuando es un episodio que ha sido recurrente y ya tiene un tiempo y ahora lo que hay que hacer Carlos algo injerto o injerto autólogo mira si te queda el palmar menor si lo tiene primero el palmar menor con el palmar menor para la parte lateral te alcanza ahora si tuviera que reparar la parte medial y lateral ya no te alcanza y tenés que recurrir a otra a otra estructura también hay mira en los recursos de los injertos hay otras cosas el borde lateral del tríceps también se puede utilizar como un injerto esto lo describió hace años Miguel Luitel y Miguelito acá con nosotros hay varias formas de reconstruir no solamente con injerto de palmar sino justo que para colmo el tríceps cae justo en la cara lateral tal modo que uno puede hacer una banda de tríceps y hacer una reparación o una aumentación hay un montón de cosas pero yo creo que todas las opiniones para mí son válidas yo también observaba junto con Marcelo ese mismo defecto esa estructura ósea porque el otro problema es donde uno va a anclar si el hueso que lo recibe no tiene buena vascularización y ahí se veía en esas imágenes que la vascularización debería estar ahí se veía un hueso con edema y demás pero ese edema no es otra cosa que una una condición bastante precaria del hueso para recibir un injerto de tendón por lo tanto es una reparación que necesita mucha digamos hacerlo más profundo de lo que uno debería hacerlo en forma convencional ese es el único recaudo que yo me tomaría para hacer un injerto de tendón o una aumentación con cualquier tipo también por supuesto se puede poner alo injerto y demás pero los que no tienen alo injerto en el organismo hay una cantidad enorme de tendones el plantar delgado que si el plantar delgado es larguísimo así que uno puede hacer con eso los tendones extensores no son largos pero se puede sacar varios es decir hay varios recursos que uno puede hacer para la reconstrucción de eso pero el injerto es decir el injerto acá injerto óseo no estoy tan seguro que se deba usar pero tiene que ser una reconstrucción alta porque si no no hay tejido vascular que recibe buen tejido vascular que recibe ese injerto bien doctor Tapomasi que le harías mira si yo te doy le doy dos conceptos de esto porque estoy Martín sobre el límite de tiempo por el Ateneo virtual de Marcos de todas maneras yo coincido un poco con lo de con los conceptos de Carlos y un poco también con los que se ha hablado antes de Negro y la porque yo creo que esto fue yo hubiera hecho entendí esto como una inestabilidad que todo es rara pero que se puede dar una inestabilidad de codo con luxaciones residuantes porque cuando se produce un primer episodio traumático una luxación una señora luxación grado 3 con lesiones ligamentarias etcétera etcétera por el mecanismo que fuera el de Odriscoll y Ori o el de Hodgkin si hay dos corrientes pero cuando hay lesiones importantes la inestabilidad residual crónica más común después de una luxación aguda de la primera luxación aguda es la posterolateral rotatoria y esto es un poco lo que creo que pasó acá asociado a que también tenía una lesión a nivel de cornoides y una abulsión ligamentaria importante adelante y yo creo que en el primer tiempo quirúrgico estoy de acuerdo con Carlos en que ahí yo hubiera hecho en lugar de fijar con arpones hubiera hecho una reconstrucción una aplicación de la cápsula anterior con puntos transocios de ahí hacia atrás y un abordaje como para una reconstrucción ligamentaria secundaria no utilizar el ligamento o los tejidos blandos porque ya el ligamento es irreconocible está retraído no llega los tejidos están desnaturalizados hubiera hecho si una hubiera restituido los tejidos esos pero hubiera hecho además porque hay una cuestión también de que uno tiene que conservar esos ligamentos por más que haya pasado el tiempo por una cuestión también de circuito neuromuscular pero además de eso creo que faltó ahí una plástica ligamentaria para controlar la inestabilidad posterolateral rotatoria entonces se actúa adelante y lo lateral no fue suficiente y yo creo que este es el problema de este chico estamos hablando de un caso difícil poco usual por lo tanto estamos opinando con el diario el lunes pero yo creo que la evaluación de lo que pasó fue eso y creo que estoy diciendo un poco lo mismo de Carlos y de Negro Vila me parece que faltaron cosas la artroscopía para evaluar sirve como método también este un chico joven creo que esa lesión posterior del capitelum lo más probable es que se haya producido en el primer impacto de cierta energía y después bueno en los sucesivos episodios de luxación y subluxación e inestabilidad lo fue lo fue aumentando pero yo lo resolvería así el pivote la pregunta mía era si ya tenías pivote Alejandro si tenías pivote en este último tiempo ahí está lo que apuntaba el doctor Vila revisándolo claramente en el quirófano es muy fácil o por lo menos es más fácil la maniobra del pivote y es muy poco evidenciable en el consultorio no tenía varovalgo pero pivot o la maniobra de la silla que es el simil pivot era negativa en ese momento acá este es el doctor Patiño haciéndole la maniobra el pivot tuvimos la mala suerte que el paciente no tenía palmar menor o sea que gracias a mi maestro el doctor Maqueda aprendí a sacar el propio del índice que me salvó ese día le hicimos una reconstrucción ligamentaria con el propio del índice ahí se ve un poco magnificada y el paciente tuvo una muy buena evolución lo que quería aclarar que no siempre tienen esta evolución y no siempre andan así de bien pero este paciente era muy laxo también por eso tampoco se le ve prácticamente restricción de movimiento y otra cosa que me dejó a mí este caso que me hizo aprender es que haber interpretado mal el tiempo de evolución que yo fui a hacer una plástica ligamentaria cuando tendría que haber hecho una reconstrucción y tuve que meter dos veces un paciente en un quirófano por obviar ese paso nada más era lo que quería aportar bueno muchas gracias perdón Nahuel gracias principalmente a los a todos los invitados los panelistas a los alumnos por su presencia Nahuel sé que el doctor Moya quería decir unas palabras no sé si está sí sí estoy no bueno felicitarlos sobre todo Juan Martín y Nahuel porque fueron los grandes artífices de este curso que realmente ha tenido tanto éxito y a todo el grupo y tenerlos a Capo y a Carlitos realmente es un lujo realmente creo que el negro Alejandro toda la gente que está presente acumula una cantidad de experiencia enorme en patología de codo y además son amigos y realmente es un placer quiero comentarles a los que están participando del curso que vamos a tener dos eventos muy interesantes en las próximas semanas el 5 de septiembre vamos a tener un tema que por ahí ha quedado en segundo plano en toda esta avalancha de webinar que ha habido en estos últimos meses que son las tendinopatías crónicas del codo perdón me tira la deformación profesional del codo es decir y un abordaje de tipo multidisciplinario va a ser un día sábado con acceso abierto y también ni más ni menos que vamos a festejar el año del congreso mundial de hombro y codo con la participación de Bernard Morrey y de Joaquín Sánchez Sotelo así que hay mucho más codo en lo que resta del año y van a ser todos bienvenidos también eso va a ser de acceso totalmente libre gracias gracias Daniel muchas gracias muchas gracias la verdad que la sociedad una sola palabra la sociedad de hombro y codo siempre tiene un un target muy definido y esto tiene una impronta quien lo hace y todos lo conocemos a Daniel en estas cosas en fin les agradezco la participación y siempre es un lujo poder estar compartir estos temas gracias Carlos gracias a ustedes y son siempre bienvenidos para lo que sea gracias a todos volvé volvé Carlos que te vemos ahí en el espacio perdonemos Miguel chau Miguel chau a todos chau chau un abrazo muchachos chau 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 Gracias.